Música Hola a todos y todas, somos Ceba y Mauge y juntos creamos este proyecto que se llama de Apuja. Decidimos combinar dos cosas que nos gustan, el viajar en bicicleta y la creación audiovisual y la vamos a compartir con ustedes por este canal. Ahora estamos cocinando algo grande para nuestro futuro y de mientras se nos ocurrió hacer estas entrevistas a diferentes cicloviajeros uruguayos y bueno, compartirla por este medio en este ciclo que llamamos Uruguayos a Pedal. Ya estamos a 20 kilómetros por día, Fernando Poblava viajando a Carcajada y Bruno Marna. Todos los videos los dejamos por acá y ahora nos toca a nosotros. Música Música Teníamos a Andrea, por ejemplo, que nos mandó un video y que por ahí preguntaba. Chicos, mi pregunta es la siguiente. Si viajan con un itinerario armado o bien fluyen de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias. Muchas gracias. Qué buena pregunta. Pero creo que la respuesta como casi en la mayoría de los casos es depende. Depende de qué tipo de viaje vayas a hacer. Por ejemplo, si queremos hacer un viaje en nuestras vacaciones y tenemos 15 días. Sabemos que son 15 días que lo vamos a dedicar a pedalear y a estar en ciertos lugares. Entonces tenemos que ser conscientes de cuántos kilómetros van a ser en total según lo que vayamos planeando de los lugares que vamos a visitar y saber cuántos kilómetros somos capaces de hacer en este tiempo. Entonces saber todo eso nos ayuda a planificar hasta dónde podemos ir y qué lugares podemos visitar y saber que podemos inclusive quedarnos un día más en algún lugar. Cierto es también que muchas veces nosotros podemos organizarnos mucho y planificarnos mucho y después en el medio cambiar e improvisar. Y entonces también es muy importante tener la capacidad de ser flexible y cambiar si el viaje nos apunta a que debemos cambiar. O sea, no tener miedo a salirnos de los planes y de los esquemas. Después la otra opción son los viajes largos. Que ya ahí tenés mucho más tiempo y no tenés la capacidad para abarcar todo el viaje antes de salir. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando nos vinimos de Estados Unidos a Uruguay sabíamos que nuestro recorrido iba hacia el sur. No había otro recorrido. Pero sí decidimos ir sobre la costa pacífica del continente. Entonces ahí ya estábamos como marcando por qué países íbamos a pasar y cuáles íbamos a dejar de lado en esta opción. Pero tampoco sabíamos exactamente qué nos íbamos a encontrar en cada país. Qué le íbamos a ir investigando antes de entrar a cada país. Ir viendo, planificando mínimos lugares indispensables para llegar. Tenés un gran plan, pero lo chiquito lo vas a impulsar. Sí, cuando estamos viajando por otros países también un tiempo importante y que ya no depende tanto de lo que nosotros queramos es el tema de las visas. Entonces es muy importante saber cuánto tiempo de estadía en este país que estoy tengo y en base a eso también planificarme. O sea, si yo ya sé más o menos cuántos kilómetros hago por día, puedo ir pensando en cuánto me va a atravesarlo y salir por X frontera haciendo un cálculo de kilómetros simplemente. Eso también es algo muy importante, el tiempo de las visas que es algo que nos excede en realidad, que no tenemos mucha opción. Otra pregunta que tenemos nos la hace Tabaré y es esta. Tengo una pregunta. Cuando llegaron a su casa, ¿de qué se arrepintieron después que pasó el tiempo por algo que no hicieron y que les hubiera gustado hacer? Uy, arrepentimientos. Es difícil en realidad. Arrepentimientos como tales, así, grandes, yo creo que no tengo ninguno. Al contrario, creo que estoy como también súper feliz de que nos hayamos animado de alguna forma a hacer esto, que al final cabo termino siendo lo que realmente queríamos hacer. Incluso que ahora, después de un tiempo estando parados y todo, lo estamos proyectando o planeando hacer de vuelta, incluso hasta en escala mayor. Y después otra de las cosas que más o menos me podría llegar a arrepentir es el no haber generado más contenido audiovisual desde un principio. Un poco por pensar que no tenía como las herramientas y otro poco por timidez. Que como tal, ponerte frente a una cámara siempre como que te da un poco de vergüenza. Igual está re luchando con esto, que conste porque... Pero ta, es como... Era una buena oportunidad como para haberlo arrancado de una. Y ta, en realidad fue como mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Que no son arrepentimientos como tales, son aprendizajes para aplicarlos en estos nuevos viajes que estamos haciendo. Bueno, después tenemos una pregunta que nos hace José, que es esta. ¿Cómo están, Mauge y Sebastián? Bueno, referente a la pregunta hacia ustedes, acerca de, bueno, de viajar en bicicleta, desde la ciudad de Yorkton, capital de la ex Guyana inglesa. Bueno, me surge preguntarle si desde que terminaron su primer gran viaje, bueno, primero individualmente, si eso les provocó un cambio radical en su vida. Y bueno, y también individualmente y en la pareja. Y bueno, y si me permiten otra pregunta, si ustedes creen que van a poder parar de viajar o por lo menos de sentir el deseo de hacerlo. Sería eso. Un viaje de esta magnitud sin duda te cambia, te cambia las perspectivas de todo en realidad. Es imposible que hagas un viaje así y no te cambie. Por un montón de cosas en realidad, porque una es la diferencia de lo que te pintan cuando vas a un lugar y cuando lo vivís de primera mano. Haces propia esa vivencia y como que te afecta. Es como, recordás todo eso y es imposible ver noticias de otros países, ver noticias de lugares donde pasaste sin decir, ¡Fa! Hay gente ahí de verdad que estaba ahí, que yo conocí y gente que no conocí pero que sé que está ahí porque la gente existe, lo que veo por la tele existe, lo que el mundo, toda la gente que está en el mundo existe de verdad. Al sumergirte en culturas de otros lugares, te das cuenta de que bueno, o sea, era tu normalidad, era como vos vivías día a día y demás, pero no quiere decir que sea el de todos y que sea el correcto, ni mucho menos. Sí, otra de las cosas que me cambió personalmente es el darnos cuenta de lo poco que necesitamos para ser felices, que con muy poco podés estar feliz y es suficiente para vivir bien en realidad. Después lo que tiene el viaje en bicicleta que es un viaje psicoanalítico, o sea, pasas horas contigo mismo y escuchándote y pensándote y repensándote. Creo que a nivel pareja en realidad nos fortaleció. Sí, fortaleció porque es como que aprendimos a convivir mucho más, pero viajando en bicicleta sí estábamos las 24 horas del día juntos y detendíamos el uno del otro para hacer cualquier cosa que quisiéramos hacer. Entonces eso también, como decía hoy, en un principio nos costó un poco adaptarnos a las velocidades de uno, a los tiempos, al humor, a todo en realidad. Por ejemplo, cuando nos pasamos, Seba pensaba que yo iba despacio por malvada y de mala onda, después entendió que no, que simplemente yo iba a ir más despacio. Entonces, Padita, se le pasó un poquito. Bueno, en el tema de si podremos o no podremos parar de viajar. Yo creo que sí, que vamos a parar de viajar en un momento, pero en realidad no planeamos pasarnos el resto de nuestras vidas viajando, o sea, es algo que queremos hacer ahora. Pero yo qué sé, parar o no parar de viajar, creo que dependiendo de cómo me sienta y eso, cómo ser lo más auténticos o fieles a lo que tengamos ganas de hacer y entender de que lo que elijamos está bien. Que si tenemos ganas de seguir viajando y podemos, porque también eso, tenemos el privilegio de poder elegir hacerlo y poder hacerlo, seguir haciéndolo, adelante. Pero si queremos parar y hacer nuestra casita de barro, también está bien. Lo que queramos hacer está bien. Bueno, y por último tenemos a Bruno que nos dejó un par de preguntas por acá. Pregunta 1. ¿Cómo van los planes? ¿Cómo van los planes para los próximos viajes? ¿Cómo viene surgiendo todo para las próximas aventuras? Y pregunta número 2. Nada, si se animarían a, si se han planteado en algún momento a hacer algún viaje solo, cada uno por separado. A ver qué pensamientos tienen sobre eso, ya me contarán. Bueno, Bruno, le pegaste a la tecla. Mira, la verdad, la verdad es que a mí me causa mucha curiosidad y me gustaría mucho tener la experiencia de viajar solo. Seba, por ejemplo, ¿vos tuviste la experiencia de viajar con mochila? Claro, viajé de mochilero en realidad, no viajé en bicicleta, pero viajé solo 15 días por Noruega, sin dodeo, en tren, en Omnius. Y es una experiencia que te acerca mucho más a la gente que viajando en pareja. Algunas ideas, por ejemplo, lo que pensábamos hacer es como, de repente, plantearnos rutas, ¿no? O sea, como... Claro, o un destino por rutas independientes, sería como una cosa así. Estamos acá, tenemos que ir a tal ciudad, que son 300 kilómetros, por decir algo. Bueno, yo me voy por acá. Ah, y también plantea un problema, en realidad, porque si te porés a pensar, nosotros tenemos una carpa, o como que vamos a cocinar porque tenemos una cocina. Entonces, bueno, también de antemano, a la hora de como equiparnos y todo, tener como eso previsto. Y bueno, ahora, después de un tiempo parados acá, empezamos a armar y a darnos cuenta de, bueno, que esto es lo que queremos hacer y que la producción audiovisual también nos gusta. Entonces, bueno, pensamos, como decíamos al principio, combinar las dos cosas. Es así como, bueno, creamos el canal de YouTube y dijimos, viajemos de vuelta y dediquémonos a esto. Creemos contenido y compartamos contenidos audiovisual por la plataforma, por esta plataforma, por YouTube. Y está, y acá estamos. Entonces, la primera etapa que vamos a realizar va a ser por Uruguay y va a estar estructurada a partir del Sistema Nacional de Areas Protegidas, vamos a visitar las 15 zonas de áreas protegidas generando contenido audiovisual, buscando visibilizar estas áreas que son espléndidas. Hay lugares increíbles en Uruguay que no conocemos mucho, nosotros hemos visitado a muy pocos de las áreas que existen. Y a este recorrido, que va a durar unos cuatro meses y va a ser tres mil y pico de kilómetros, lo vamos a titular Apeal por Uruguay. La idea es ir visitando las diferentes áreas protegidas en bicicleta, llevando a cada una de ellas en bicicleta. Y también ir generando contenidos para cada una de las áreas, con información de cada una de ellas, de cómo llegar. La idea es hacer entrevistas, charlar con la gente de la vuelta, averiguar y aprender también de la fauna, flora, de por qué es un área protegida. Y todo esto con la bicicleta como filo conductora. La idea también es promover el cicloturismo y esta idea de conocer nuestro país y otros lugares y este sistema en particular a través también de la bicicleta. Después de viajar por Uruguay, la idea es seguir viajando, volar de repente a Europa primero y ir recorriendo, no sé, hacia África. Vamos a tratar de volver a Uruguay por tierra, visitando la mayor cantidad de continente que podamos. Así que si no querés perderte nada de esta aventura que se nos viene, suscríbete al canal que así nos ayudás un montón. Compartí los videos que te gusten. También nos podés seguir en nuestras redes, estamos en Instagram y en Facebook. Dejanos un comentario por acá abajo si te interesa saber algo más sobre la vida del cicloturismo y nuestro proyecto. Bueno, nos estamos viendo pronto. Nos vemos pronto. Chau, chau.